Noviembre 13. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Disfrutar. Yo había realizado mi vida. Tenía trabajo, dinero y una mayoría de edad. Pero ocupaba el tiempo resolviendo mi relación. Cada día estaba solucionando problemas con mi pareja. Me había acostumbrado a ello. ¿Me amará? ¿Terminó la relación? Etcétera. Y así mi mente se ocupaba de miles de situaciones asociadas a la relación. El ejercicio de hoy consiste en practicar dejar la relación en manos de Dios y usar esas energías en construir un yo con más amor propio y en disfrutar de la vida. La pregunta del día es, ¿de cuáles cosas de la vida estoy dejando de disfrutar por estar con mi atención puesta en la relación? Bueno, muy bien. Ese es el ejercicio 13 de noviembre. Disfrute de cosas que no tengan que ver con su relación. No termine su relación. Nunca. Julián Castañeda le dice a alguien que termine con la pareja. Yo eso no lo digo a nadie. Usted ya mira la que hace. Lo que le estoy diciendo es, quite la atención de lo que su pareja hace o deja de hacer y usted disfrute la vida con pareja o sin pareja. Disfrute la vida estando de su pareja borracho o estando en sano juicio. Disfrute de su pareja estando de su mujer atenta a usted o estando desatenta. No es lo que su pareja hace, es como usted reacciona. Y usted tiene que aprender a reaccionar con amor propio. Listo. Eso es lo más importante. Entonces, hoy 13 de noviembre usted va a disfrutar de su vida. Independiente de la relación. Independiente si tiene pareja, si no tiene pareja o de lo que haga su pareja. Mejor dicho, si usted está sufriendo por amor, contáctenos que podemos ayudarle. Más 57, es el ejercicio, perdón, es el código de Colombia y el WhatsApp es 310-381-6016. Háganle pues. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.